¿Cómo es acompañar a un equipo ecuatoriano en un torneo internacional? En este caso, en la Copa Conmebol Sudamericana. Los voy a traer en este video hasta aquí, hasta el estadio Néstor Díaz Pérez de Lanús, La Fortaleza, para ver Lanús Barcelona en la Conmebol Sudamericana. Quédense, pilas. Bueno, son las 6 y 35 de la tarde, realmente estoy saliendo un poquito tarde rumbo al estadio, al estadio Ciudad de Lanús, al Néstor Díaz Pérez, donde hoy se juega el partido de Copa Conmebol Sudamericana entre Lanús y Barcelona. Un poco tarde, sí, el partido arranca de todas formas en cuestión de tres horas, pero hay que hacer un camino largo, desde aquí, desde Capital, desde la ciudad de Buenos Aires hasta Lanús, que es una ciudad del conurbano bonaerense, es a las afueras de Buenos Aires. Así que, ¿vamos para allá? Hay que tomar primero un subterráneo, un metro o subte, como le llaman acá, y luego hay que tomar un tren, que es el tren Roca, hasta llegar a la ciudad de Lanús. ¿Vamos para allá? 7 de la noche, con 8 minutos, me tomé primero la línea E del subterráneo, del subte, y después me tomé la línea C, para llegar hasta acá, con un transbordo subterráneo, además, desde el metro hasta los trenes de corta distancia. Vamos rumbo a Ezeiza, por supuesto, en la cuarta estación nos bajamos para llegar a Lanús y dirigirnos después al estadio Néstor Díaz Pérez, donde se va a disputar el partido. Un detalle, desde el centro de Buenos Aires hasta Lanús, un Uber, hace más o menos media hora que salimos de ahí, costaba alrededor de 900 pesos, un poco menos de 5 dólares, pero les quería mostrar la experiencia completa de venir en subte y después de ir en tren, y este trayecto va a costar menos de 25 centavos de dólar, créanlo o no, pese a la cantidad de kilómetros que vamos a recorrer. Vamos para allá, pilas. ¡Gracias! No les voy a mentir, hicimos una pequeña trampa y hemos agarrado un Uber desde la estación de Lanús, desde la estación de tren hasta el estadio, nos hemos quedado a tres cuadras del estadio, pero les quiero mostrar una de las tradiciones más bacanes que tiene la cultura de cancha del fútbol argentino, que es el choripán en la previa. Es algo maravilloso, una delicia culinaria que, por supuesto, voy a probar ahora mismo y que voy a compartir junto a todos ustedes. ¡Pilas! ¿Perdón? ¿Chimichurri? Por favor. Esto es verdaderamente un espectáculo, más allá de todo lo cultural que conlleva, es un espectáculo culinario, es chorizo dentro de un pan, a mí me gusta con chimichurri y es realmente delicioso, espectacular. Así como nosotros a veces hacemos, qué sé yo, encebollado en balde afuera del estadio, he probado ceviche dentro de un estadio, he probado cuero, papas, mote en la sierra, bueno, acá es el choripán y la verdad es que está espectacular. ¡Gracias! Y como en muchos de los grandes estadios del mundo, en realidad, Lanús también tiene una tienda oficial aquí, muy cerquita del acceso de prensa, muy cerquita del hall central de este estadio, este es el Néstor Díaz Pérez y estamos aquí adentro del estadio de Lanús. Voy a entrar, voy a dar una vuelta, voy a ver si encuentro algo lindo. ¡Gracias! 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 Una cuestión llamativa con respecto a este estadio tiene que ver con su ubicación dentro de la ciudad de Lanús, está en pleno perímetro urbano y como les voy a mostrar, tiene casas alrededor, muy muy pegaditas a lo que es la estructura del estadio, así que les voy a mostrar eso también. Ya estamos en la zona de prensa, en las cabinas de prensa, hoy nos asignaron la cabina número 18, apenas entramos nos entregaron las formaciones de los equipos, así que dentro de un rato se viene aquí desde la fortaleza, que por cierto todavía no se las mostré, no les mostré la cancha, no les mostré las tribunas, ya va, ya va, calma, calma. Ya se viene Lanús Barcelona, segunda fecha de la Copa con Meol Sudamericana. Ya estamos en la cabina número 18 del estadio Néstor Díaz Pérez, la fortaleza del estadio de Lanús, hemos llegado finalmente, quedan 45 minutos todavía para la hora oficial de arranque del partido, no sé si se llega a apreciar, pero aquí en la parte de atrás están calentando los dirigidos por Jorge Almirón, del otro lado, por supuesto los dirigidos por Jorge Célico, se viene Lanús Barcelona en esta segunda jornada de la Copa con Meol Sudamericana. Y hay un detalle importante, porque Lanús viene en una muy mala racha, hasta 7 partidos sin poder ganar, con Jorge Almirón en la cuerda floja, y Barcelona por otro lado viene indicto de la mano de Jorge Célico, si bien no pudo clasificar a la Copa con Meol Libertadores, perdiendo en penales contra el América Mineiro, todavía no perdió en 90 minutos de la mano del argentino, y eso está claro que también juega en el partido de hoy un papel, no digo preponderante, pero sí un papel bastante interesante. Vamos a ver cómo sale el partido, y desde acá les vamos a contar muchísimo más. Un club que se ha desarrollado muchísimo en los últimos años, ha conseguido títulos, ha sido protagonista del fútbol argentino, un club que se enorgullece, Está funcionando la rotación, hoy pese a que han venido abastando algunos problemas físicos en las últimas semanas Erick Castillo de Balbanquillo, Balbanquillo Carlos Garcés, para la banca Perí, igual que Cortés, los propios para Nixon Molina, pero como decíamos, pese a haber viajado y pese a tener... Los equipos ya están en la cancha, por cierto, el catering se ve bastante bien, los equipos ya están en la cancha, se viene Lanús, Barcelona, por la segunda jornada de la Copa Conmebol Sudamericana, estábamos haciendo recién un enlace con Radioactiva para hablar sobre el partido, y ahí está, la cancha impecable, inmejorables condiciones para el partido de hoy, que ya se viene, les cuento más. ¡Suscríbete al canal! Accidentado, creo que ese es el término que le cabe al primer tiempo que ha jugado Barcelona aquí contra Lanús, un primer tiempo en el cual perdió a los 10 minutos de partido a Donis Preciado, lesionado por una entrada durísima de Bernabéi, que tranquilamente pudo haber sido expulsado, antes de la media hora, también afuera Damián Díaz, después de una entrada muy muy dura de González en el círculo central, dos cambios inesperados para Jorge Célico, que tuvo que poner a Castillo, a Eric Castillo en la derecha, y que tuvo que echar mano de Gabriel Cortés como media punta, en ese 4-2-3-1, pero sobre todo accidentado porque me da la impresión de que habrá inconformidad al final del partido en la tienda amarilla, por lo que fue, creo yo, un error gravísimo del juez central en el gol de Cabral sobre el minuto 32. Error gravísimo porque, más allá del milagro que se gestó en el área amarilla, porque se salvó Barcelona en esa misma jugada, Burray tenía la pelota en las manos y Tomás Belmonte saltó con la mano arriba y le terminó arrebatando el balón al arquero de Barcelona, que ya lo tenía controlado con la mano, de una forma insólita, más allá de la carga, creo que lo increíble es que el juez central no haya pitado esa mano alevosa del volante central de Lanús. Vino el gol de Cabral en el minuto 32 y creo que Lanús ha sabido manejar mejor los tiempos en el último tramo del partido, un partido en el cual el espectáculo ha sido bastante flojo, ninguno de los dos ha estado preciso, un Barcelona inconexo, incapaz de encontrar los caminos, y un Lanús que se ha visto beneficiado por un error arbitral muy grosero, muy evidente, pero en un primer tiempo que no nos ha dejado grandes sensaciones. Les voy a confesar algo, no me quedó muy clara a primera vista la mano de Belmonte, si la falta de Belmonte la carga sobre Burray, pero muchos de ustedes me escribieron en Twitter, hey Sebas, ojo, pilas, que no solamente hay falta, sino que también hay manos sobre el arquero de Barcelona, y es que muchos de ustedes seguramente han ido a comprar su televisor a Almacén Lorenz, que como siempre patrocina este video, y es el lugar donde puedes ir por tu televisor con la mejor calidad, con la mejor definición, con los mejores precios, y por supuesto con garantía. Vayan a Almacén Lorenz, si no lo han hecho, y llévense su televisor para que nunca les pase como a mí, que me perdí ese detalle, pero después gracias a ustedes los pude ver. A ver, quedan 45 minutos, vamos a entrar Leal, ambos anotarán. En Kulvet, sí, claro que sí, porque tú también puedes jugar en tus partidos favoritos de tus equipos predilectos y en todas las competencias con Kulvet, ya sabes, juega en Kulvet, hazlo responsablemente, diviértete y gana. Al final fue derrota por 3 a 1 en el estadio Néstor Díaz Pérez de Lanús para Barcelona Sporting Club, perdiendo de esta manera también el invicto que arrastraba desde la era Fabián Bustos y con Jorge Celico, tanto en Liga Pro como en esta Copa con Mebol Sudamericana. En un partido que ha sido discreto de parte de ambos, en un partido en el cual a Barcelona lo noté bastante inconexo, lo noté bastante impreciso a Barcelona, lo noté flojo en cuanto a energía, quizás sintiendo ya un poco el trajín de las semanas consecutivas de competencia, superado en ese aspecto, sí de forma clara por su rival, un rival muy físico, un rival que a ratos pegó bastante, sobre todo en la mitad de la cancha, para no darle ritmo a Barcelona y para no permitir que el conjunto de Celico pudiera encontrar su mejor juego. Creo que en ese aspecto hemos visto a un Lanús bastante combativo, por sobre todas las cosas, un Lanús que ha tenido en Bernabéi a la figura del segundo tiempo, un Bernabéi que como dije antes, pudo haberse ido expulsado por la falta a los 10 minutos que sacó del partido literalmente a Donis Preciado. Es cierto que el error arbitral del 1 a 0 influye y mucho, es cierto que las bajas prematuras de Díaz y de Preciado terminan trastocando los planes de Jorge Celico, que termina jugando con Piñatares de único volante de marca, con Cortés por detrás del doble 9 de Garcés y Mastriani y los extremos Penilla y Eric Castillo. Un equipo muy ofensivo, pero también bastante desequilibrado en la búsqueda del resultado, en un partido que Barcelona parecía que lo tenía a tiro con el 2 a 1, con el descuento de Paco Rodríguez, pero que rápidamente lo liquidó. El equipo Granate con, insisto, un Bernabéi que se ha comido la banda izquierda en la jornada de hoy, termina marcando un golazo en el tercero, una jugada que arranca una pérdida de pelota de Pedro Pablo Velasco que compromete a todo el sistema defensivo y el 2 a 0 en su momento lo había marcado Pepe Sand, que fue ovacionado por este estadio, como no puede ser de otra manera para un ídolo de Lanús. Una derrota dura, sin duda, para Barcelona, frente a un rival que finalmente puede sacudirse un poco los escombros y lavarse la cara de lo que habían sido unas últimas semanas bastante tortuosas el equipo de Jorge Almirón. Como siempre, gracias por haber estado al otro lado, gracias por haberme acompañado en este video. Seguiremos aquí generando mucho más contenido para ustedes, así que sigan ahí, sigan atentos. Un fuerte abrazo para todos.